¡Hola! Yo soy Vanessa Hernández y hoy te voy a enseñar cómo hacer pasta casera para regalar en esta Navidad. Vamos a hacer la pasta desde cero, vamos a hacer estos hermosos lacitos de espinaca que son mega simples de hacer y vas a tener un regalo súper especial para dárselo a esas personas que tanto aprecias. Para hacer la masa yo lo que hice de principio fue hacer un puré de espinacas. ¿Y cómo se hace? Mega, mega simple. Tomas la espinaca, la colocas en un procesador de alimentos o en la licuadora y listo, haces el puré y lo reservas. Para hacer la pasta, recuerdas que ya habíamos hecho pasta rosa aquí en Chocolate Pimienta, pues te comparto lo simple que es hacerla. Para hacer la pasta coloca todos los ingredientes en la batidora. Recuerda colocar poco a poco el puré de espinacas. Esto va a depender del grado de humedad con que quieras tu masa. Luego envuelve la masa en papel film, déjala reposar una hora para que descanse. Vamos a extender la masa colocándole un poquito de harina y con ayuda del rodillo la vamos a estirar un poco antes de pasarla por la máquina. Pasa la masa por la máquina desde el número más pequeño hasta el grado de finito que más quieras. Yo lo dejé en 4. Pica tu masa con un cortador de pasta y forma estos hermosos lacitos. Hacer la pasta en la batidora es mucho más simple que hacer la mano porque la batidora te va a ayudar a amasar súper súper bien esa masa. La masa de la pasta es muy dura. Entonces con la batidora resuelves eso y en 10 minutos tienes masa para pasta. Luego la dejas reposar y vamos a usar el accesorio para estirarla. Y es súper mega simple. Así que con la batidora puedes hacer absolutamente toda tu preparación de pasta. Aparte que la batidora también es un buen regalo para esta Navidad. Le regalas la pasta y la batidora y listo. ¡Todo en uno! Y ahora que está lista mi pasta y ya está seca, yo tengo estas bolsitas de celofán que compré y las voy a colocar acá. Si ves, está bien durita, ¿no? Yo las dejé secar toda la noche. Yo las hice ayer y están aquí listas. ¿Por qué? Porque si están como que un poquito húmedas se me van a pegar. Entonces mejor déjala secar muy muy bien. Aquí tengo pasta. Vamos a meter todo esto para no ser cos... A ver... Aquí tengo mi pasta. ¡Mira qué hermoso! Y ahora lo que voy a hacer es... Tengo rafia. O tengo también esta cinta, pero yo creo que la cinta es como muy grande. Yo voy, o me cae de cabulla, como le digan en tu ciudad. Con una cinta también. Yo lo que voy a hacer es que le voy a hacer un nudito a esto con un lacito. Y listo. ¡Mira qué bonito! Ahora le pones una tarjeta hermosísima de Navidad y se la regalas a esa persona especial. Espero te encante la receta y la hagas en casa. Ya sabes que si tienes cualquier duda, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Te mando un beso, te deseo feliz Navidad y nos vemos en la próxima receta de chocolate de pimienta. Si aún no te he suscrito, ¿qué esperas? Aquí te doy el link para que te suscribas a mi canal. ¡Bye!